Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política y llevarle a ustedes la máxima información, aquello que ustedes no demandan, como siempre, es nuestro objetivo. Y hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompañan los platos de Canal 4TV, don Agustín Denis, concejal del Partido Socialista Abreuero Español en el Ayuntamiento de Telde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Para qué decir que estamos más? Mientras tengamos salud, vamos bien. Oye, mire que tenemos un clima extraordinario. El verano lo tenemos inmenso. La verdad que sí. Llevamos unos días. Ayer es verdad que ha soplado un poquito el viento y se ha notado, pero bueno, se agradece también. Pues vamos a entrar en materia y si me lo permite, don Agustín, comenzamos haciendo una valoración del pleno que se celebraba la pasada semana, el jueves pasado. Sí. En el cual ustedes presentaban mociones. Sí, presentábamos mociones con contenido social, como habitualmente hacemos. Y bueno, otro pleno que es para hallarse a llorar. Para hallarse a llorar en el tema de por qué no te la votan a favor o por qué te la votan con enmiendas o algunos puntos sí, otros no. Pero bueno, yo sin más tapujos les digo que llevábamos dos mociones por la vía ordinaria, la parte declarativa. Teníamos una por urgencia que no se pudo tratar. ¿Por qué? No, porque no dio tiempo, se consumió el tiempo del pleno y tanto una moción de Nueva Canarias como nuestra no se pudieron tratar. Pero estas dos sí se trataron. Pedíamos, hablábamos de la ayuda que le puede prestar el municipio a todos aquellos estudiantes que tengan algún grado de discapacidad reconocida, ayudas económicas o becas referentes al menos al transporte, porque hay muchos estudiantes que no solo estudian en el municipio, sino fuera del municipio. Y la encaminábamos en el sentido social. ¿Social por qué? A pesar de no tener las competencias en educación, pero sí creíamos que este tipo de ayudas podrían partir desde la Consejería de Educación. Si bien es verdad que estamos, evidentemente, al Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Universidades, igual que también estamos al Cabildo a través de Presidencia, para intentar inyectar dinero a todos los municipios, a todos los ayuntamientos, y que de una forma o de otra, desde el área de educación, pues con ese dinero que venga de aportación supramunicipal, más alguna aportación que se pueda hacer el propio ayuntamiento, pues a esos estudiantes se les pudiera ayudar económicamente. Pues de los tres puntos que teníamos los acuerdos, esta moción la defendió don Juan Francisco Artile como responsable del área, estuvieron de acuerdo en el punto 1 y 3, en los que instamos al Gobierno de Canarias y los que instamos al Cabildo. Pero en el punto 2, y si me permite, lo leo tal cual, decíamos instar al Gobierno de Telde a consignar en su próximo presupuesto, o sea, 2022, una partida en la Consejería de Educación destinada a este tipo de ayudas. 2022. Estamos todavía, creo que en exposición pública del presupuesto del 2021. Pero bueno, don Juan Francisco Artile, como delegado del área, responsable del área, y representante del Grupo de Gobierno en la defensa y debate de esta moción, alude que están a favor del punto 1 y 3, pero el 2 lo querían enmendar para no hacerse tan responsable de hacer esa consignación para el próximo presupuesto, por si después no puede ser, porque hay que hacer un estudio de viabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando instamos al Gobierno de Telde a temas sociales, porque al final esto es un tema social y de ayuda a la gente que lo necesita, ¿no? Y estamos hablando de estudiantes con una discapacidad reconocida, no estamos diciendo regala el dinero, vamos a ver, vamos a ayudar a la gente que le hace falta. Pues, que si las casas de recursos humanos, que no hay tiempo de hacer un estudio para ver la viabilidad. Mira, don Juan Francisco, no estoy diciendo que lo haga ahora, es para proyectarlo en el próximo presupuesto. Tampoco le estamos diciendo qué cantidad de dinero es la que tiene que meter el Grupo de Gobierno ahí, ¿vale? La primera vez, la que ustedes crean conveniente, y haremos fuerza entre todos, para que el Gobierno de Canarias y el Cabildo, pues, hagan una aportación dedicada a eso y que sea su concejalía la que lo pueda gestionar. Viabilidad, estudiabilidad. Mire, don Juan Francisco, partiendo de hacer un censo con la colaboración de todos los centros educativos de primaria y secundaria, al menos, de esos estudiantes, tener un censo y luego ya, pues, hacer un estudio de qué estudiantes tienen estudios fuera del municipio, estudios universitarios, de máster, de grado, de formación profesional, de grados que no se impartan en el municipio. Yo creo que no es tan complicado. Ya, pues, bueno, al final, para resumirle, este punto se votó a parte del Grupo de Gobierno, en este punto, en el que el Gobierno tiene que ser responsable, en el que le instamos a que cree una partida para el próximo presupuesto. Vuelvo y repito, presupuesto 2022, que tampoco le decíamos que lo ejecutara en febrero, en marzo. Lo podría ejecutar mejor al inicio del curso 22-23 y estaba dentro del año presupuestario. Pues nos lo votaron en contra, don Francisco. En contra de una moción que tiene un carácter profundamente social y de ayuda a los más necesitados. Bueno, pues nos quedamos, nos votaron los otros dos puntos aparte a favor, pero este, en concreto, en el que nuestro gobierno, en el de la ciudad, en el que somos la institución más cercana al ciudadano, nos ponemos de perfil y no nos echamos cargas a cuesta que no podamos luego resolver o que para nosotros sea más complicado. Y luego la compañera, Soledad Hernández, defendió esta moción también, en la que instaban a cumplir la ley. ¿A cumplir la ley en qué sentido? Las grandes ciudades de España, en este caso de Canarias, están obligadas a firmar un protocolo biogen para la protección de las víctimas de violencia de género, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género. A esas grandes ciudades, que son municipios de más de 100.000 habitantes, tienen que, firmando ese protocolo, crear una sección en sus policías locales dedicadas a esto. Pues bien, la ley lo exige. Telde, de las cuatro ciudades, de las cuatro grandes ciudades de Canarias, es la única que no ha firmado el protocolo, es la única que no tiene en el cuerpo de la policía local, y lo entendemos porque, y ahora entramos en ese tema, estamos como estamos y los policías son los que son. Bien. Es la única ciudad que no ha firmado ese protocolo. La Laguna Santa Cruz tiene firmado, no han creado esa unidad, Las Palmas Grancares tiene firmado el protocolo y tiene la unidad, y Telde no tiene nada. Colabora con la Policía Nacional, colabora con quien haga falta, pero no se han hecho responsables y no han cumplido la ley, que es desde el 2004, y no ha pasado nada. Esta moción, en sus dos puntos, es que ni los leo, esta moción se vota en contra radicalmente, después de la argumentación del concejal don Agustín Arencibi, responsable del área de seguridad. ¿Y qué argumenta? Argumenta. De que hay una ley que yo no la cumplo. Y luego le voy a incidir en otra cosa. La ley, firmar el protocolo no le supone alentamiento ningún reporte económico satisfactorio para afrontar este tipo de actuaciones. Dice, creo saber que son unos 15.000 euros anuales. Vale. O sea que nosotros no cumplimos la ley porque no tenemos un reporte económico. Perfecto. Lo dejamos ahí. No tenemos suficiente recursos humanos en la policía local como para crear esa unidad, se lo compro, porque es verdad. Y todo esto supone crear esto y firmar el protocolo y crear unidad sería totalmente la responsabilidad y la competencia municipal. Ya la policía nacional en Telde no se haría cargo de eso, sino la policía local de Telde si se creara la unidad y se firmara el protocolo. Vale. Y yo hago una pregunta. Y hacemos una pregunta. Bien. ¿De quién es culpa de que en Telde en todos estos años y no vale de excusa el plan de ajuste? Porque el plan de ajuste te permitía aumentar la plantilla del cuerpo de seguridad del ayuntamiento para cubrir bajas, defunciones, jubilaciones, etc. ¿De quién es la culpa que en este ayuntamiento en todos estos años no se haya convocado ni una sola plaza de policía local? ¿De las víctimas y mujeres víctimas de violencia de género? ¿De los ciudadanos? ¿Culpa suya? ¿Culpa mía? No. ¿Culpa de quién gobierna? Gobiernos anteriores y este gobierno que lleva un mandato y medio y saca ahora 33 plazas. Ahora. Y con eso nos tenemos que callar. Cuando hay en una ciudad que tiene que tener 180 policías por redondear, tiene 84. ¿Pero ya la sacó la plaza? Están convocadas. Están convocadas y están todos iniciadas. ¿Y la 27 hace 6 años atrás? No, no. Estas 33 son de la convocatoria del año 2019 y la convocatoria del 2020. Las 11, 11 y 22 creo que eran. Esas 33 plazas se convocaron ahora. Están en proceso. Pues bien, pues esta moción se vota totalmente en contra. Pero radical. No hay un debate en el que, bueno, vamos a enmendar esto, vamos a, intentaremos, incluso la compañera. Soledad le dice, bueno, pues dígame usted, póngame fecha y la fecha no es póngame un día y una hora. Póngame una fecha en la que este ayuntamiento se va a comprometer a cubrir las plazas necesarias y que a partir de ahí se puede firmar el protocolo y crearse una unidad de víctimas de violencia de género desde la policía local. ¿Y sabe lo que contesta el concejal? Que este concejal y este grupo de gobierno no tienen poderes adivinatorios para concretar una fecha. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad de este grupo de gobierno en hacer las cosas que deben hacer. Hay una fecha donde ese concejal y el grupo de gobierno se ponen detrás de una parcarta. Hay una fecha cuando se lee, desgraciadamente, las personas que pierden la vida en manos de esas personas. Y esto no es demagogia. La demagogia es cuando no se cumple con la ley y se ponen detrás de una parcarta o guardan ese minuto de silencio. Eso se llama demagogia. Sí, señor. ¿Y sabes por qué es demagogia? Porque a continuación hubo una moción del Nueva Canaria de vivienda. En el argumentario de doña Carmen Hernández, una de las frases que dice es que hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Lo dice, lo recalca. Le dio pie a todo el grupo de la posición y a decirle, pero vamos a ver si hay que cumplir la ley para una cosa en la que estamos totalmente de acuerdo. Vamos a cumplir la ley para todo. Claro. No para lo que ustedes quieran. La ley hay que cumplirla. No para lo que ustedes quieran. Porque se apure y se promete cumplir con la Constitución. Y luego con la ley. Claro. Y luego cuando ya nos metemos en temas de competencia, es para llorarse a llorar también. Porque vivienda no es competencia municipal. Esto es competencia del gobierno de Canarias. Y lo que queremos hacer es que nos inyecten dinero a través de Fomenta, comprar vivienda y construir viviendas. Habló de competencia. Y doña Esther de Podemos, que estuvo muy bien, que intervino antes que nosotros, por el orden que se tiene, le dijo, sí doña Carmen, pero aquí en este ayuntamiento hay cosas que no son competencia y que se ha buscado la fórmula de ser competencia. Y no solo una, sino más. O sea, que cuando hay voluntad, nos movemos, serpenteamos y buscamos la fórmula en la que una cosa que no es competencia se convierta en competente para yo poder gestionar. Y este caso de vivienda, que podríamos buscar fórmula a nivel de servicios sociales, porque al final temas de desahucio, temas de ayudar a los sin techos y un montón de cosas, en la que podemos darle un alquiler, buscarle una vivienda momentánea o hacer algo, podríamos buscar esas inyecciones económicas a través de servicios sociales. ¿No? Y es un tema de vivienda. Pero también es un tema social y de ayuda a los vulnerables, ¿no? Pero no. Aquí, cuando nos conviene, buscamos y cuando nos conviene, me pongo de perfil, le echo la culpa que está por encima de mí, que es su competencia, y yo me quedo tranquilito. Entonces, al final, uno se aburre, se aburre de todas estas historias, sigue la lucha, sigue la pelea, y seguimos insistiendo en temas sociales que creemos que este grupo de gobierno se pone de perfil. Vale. La señora Carmen Hernández decía que había que cumplir con la ley. ¿El llevar un pleno sí y otro también a los plenos reconocimientos extrajudiciales de crédito cumple con la ley? Evidentemente no. Aquí hay un discurso que tienen todos los concejales y casi todos los reconocimientos afectan a áreas de Nueva Canaria y evidentemente Economía y Hacienda de la ley de Nueva Canaria. Sí. Y si hace usted un repaso pleno tras pleno, que por cierto, que no los puede ver en directo, desde hace cuatro o cinco plenos, ya no se ven en directo, será porque a lo mejor no les conviene y saben que luego colgándolo al día siguiente, las visualizaciones no son las mismas que si se emiten en directo, para que la gente también vea que la oposición trabaja y hace oposición, que la frase de que no hay oposición entende, vamos. Bien. Pero bueno, si usted analiza los discursos, las intervenciones de esos concejales y concejalas en la justificación de los reconocimientos, que prácticamente todos los meses son los mismos. ¿No tiene justificación? El mismo, mismo discurso, mismos informes de intervención para justificar esos reconocimientos y se está trabajando en ello, ya contratación está en marcha con este pliego para sacar la licitación y en breve estará licitado y no tendremos que traer más reconocimiento. Más o menos le hago el discursito que tienen de justificar los reconocimientos. Y usted le dice, defineme usted la palabra breve, porque a lo mejor el concepto lo tiene cambiado. Ya yo no sé lo que es breve. Porque a lo mejor en breve para ello es largo plazo. Digo yo, no por la gestión y por cómo se lleva a cabo. Usted me está diciendo y podemos entender la situación actualmente de los miembros de la Policía Local de Telde, la falta de efectivo que no es nuevo, que se ha dicho hace un montón de años y lo que han sufrido estas personas y la sobrecarga que tienen. Pero estamos hablando de una ley que no se ha puesto en marcha en 17 años. Efectivamente. No es que se ha sacado la ley ayer y hay que cumplirla, no, 17 años. En 17 años que ha habido una dejación de las funciones de cumplimiento de esta ley, 17 años. De todos y todas los que han pasado por los gobiernos de Telde. Ya no estamos hablando solo de este grupo de gobiernos, estamos hablando de diferentes gobiernos que han estado en esta ciudad y que no han sido capaces de un cuerpo tan importante, tan esencial como es el de seguridad de la policía local en este municipio, de ir sacando las plazas apropiadas para tener como gran ciudad, porque somos gran ciudad para lo que nos conviene, pero para otras cosas no somos una gran ciudad de más de 100.000 habitantes, tener el cuerpo de policía local que es necesario porque al final se están quemando los policías locales que tenemos. Claro que los tienes quemados y hay un mal ambiente por la sobrecarga de trabajo como cualquier ser humano. Hay que buscar dinero para pagar y afrontar horas extraordinarias para que esos policías puedan trabajar más de lo que deben trabajar y seguimos con la misma cantinela, seguimos, porque es que desde el 2012 el plan de ajuste, sí, vale, lo que usted quiera, pero es que el plan de ajuste te permitía sacar y convocar plazas y había dinero porque siempre tiene una consignación presupuestaria al capítulo 1 para esas plazas, para no perder ese número de plazas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De falta de voluntad y capacidad de gestión para sacar esas plazas. Pero vamos a pagar toda la deuda que vamos a hacer los mejores porque todo el dinero que tenemos se lo damos a los bancos y pagamos la deuda. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? A ver si pagando la deuda se resuelven todos los problemas de la deuda. ¿Y cuál? La que se está generando. Ay, perdón, la deuda que se está generando, ¿verdad? ¿Verdad? Curioso. Digo yo. Curioso. Y afrontar ahora servicios que a mí que me los expliquen. Yo estoy deseando ver los informes. Y de esto podemos hablar de ese servicio que se va a generar o se está comprometiendo este grupo de gobierno y estamos hablando con un derecho de trabajadores y trabajadoras que están en tierra de nadie que son 44, me parece el número, 43. Sí, creo que al final cuatro de ellos han podido, la empresa los reubicó en otros centros que tiene y creo que los que quedan son unos 40. 40 familias que están ahí en un limbo por una dejación por una incapacidad. ¿Qué diferencia hay entre el ERE que plantea el Partido Popular para despedir a 52 personas y cerrar un servicio a este, a que no son personal propio del Ayuntamiento? Es el único, la única diferencia. Pero esto que han hecho con esta dejación de funciones, porque mira que lo hemos advertido, mira que lo hemos machacado, mira que hemos estado insistentes, mira que lo hemos advertido y al final sucedió. ¿Qué diferencia hay en echar a 52 familias a la calle y ahora permitir que se cierre un servicio y se vayan 40 familias a la calle? ¿Qué diferencia hay? Que uno era un partido de derecha reconocido como fue el Partido Popular y ahora gobierna un partido mayoritario en el grupo de gobierno progresista y de izquierda? No me lo creo, no me lo creo, un servicio público, que usted tiene una fecha de inicio de caducidad y que sabe el tiempo que necesita para sacar una licitación con lo que camina este Ayuntamiento en contratación y cuál es la burocracia administrativa para sacar un tipo de contrato como este y llegamos al límite y no tenemos solución y le seguimos engañando. Seguimos engañando a los ciudadanos, seguimos engañando a esos trabajadores que están en un limbo en un limbo de no saben de qué porque no han podido ni ser despedidos, no pueden pedir las prestaciones por el desempleo porque tienen que ser subrogados al decir el Ayuntamiento que municipalizará el servicio y asume esa responsabilidad, evidentemente la empresa no los puede indemnizar porque se tendrían que ir a la calle, tendrían que irse al paro, ya no se pueden subrogar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a seguir contando patrañas, vamos a seguir engañando a esa gente que se manifiesta un día sí y otro también. Va a llegar el día de los informes y vamos a decir ah, es que los informes no me permiten porque dígame usted con un presupuesto que está aprobado ¿de dónde se va a sacar el dinero? para afrontar todos esos gastos no solo en recursos humanos hay que mantener una instalación abierta con lo que eso conlleva con dos vasos acuáticos una piscina de 25 metros y un vaso acuático donde estaba ubicado el terrero de lucha luz, agua el servicio se prestaba con esos empleados de lunes a domingo va a seguir haciendo el Ayuntamiento porque lo asume hasta que licite ¿cuánto tiempo va a tardar en licitar? Ah, es que deportes para una cosa es una actividad esencial es un servicio esencial declarado eso no lo ponemos en duda es un servicio esencial declarado pero no ahora antes también claro, cerrado el Polideportivo Municipal Paco Artiles la instalación nueva flamante de la barranquera no se puede abrir y no por culpa de esa empresa por culpa del Ayuntamiento de no hacer lo que debe hacer dos instalaciones cerradas a Calicanto ¿dónde está el servicio público que presta este Ayuntamiento? a una actividad esencial como está declarada o es que es esencial para lo que nos conviene y hoy sacamos en Junta de Gobierno como una gran cosa que se va a licitar el equipamiento de la Sala de Musculación del Polideportivo y Pabellón Rita Hernández ¿a qué bien? si ese dinero lo tienen de presidencia del Cabildo desde hace más de año y medio ¿por qué lo licitan ahora? es más vamos a seguir construyendo la casa por el tejado esa instalación esa instalación necesita otro tipo de reforma antes de meterse en ponerla bonita en ponerla bonita han hecho un pavimento le han puesto un pavimento han cambiado las luminarias LED todo precioso y de las luminarias LED a los cuadros obsoletos y que si se hace una hoca Industria te lo tira abajo porque no cumple para nada la electrificación de ese pabellón y no se ha cambiado pero que recordemos lo de las aguas fecales recordemos de los vestuarios inacabados recordemos que esa sala de musculación no tiene salida de emergencia pero la vamos a poner bonita vamos a cambiar toda la maquinaria que hace falta y que yo estoy totalmente de acuerdo y que mi grupo municipal está totalmente de acuerdo pero oiga vamos a hacer las cosas paso a paso y vamos a hacer todo como se debe hacer en esa sala de musculación usted pone una cinta andar y se apagan todas las luces ¿por qué? porque la electrificación está mal pero está mal desde hace años todo ese sistema de electrificación de ese pabellón hay que cambiarlo está obsoleto está deteriorado ¿para qué me va a comprar usted ahora 20 cintas de último modelo de lo mejor que hay si la voy a enchufar y se va a desconectar? ¿para qué? haga usted primero las obras que tiene que hacer y después termine de vestir eso haga usted una salida de emergencia que no sea él yo en ese pabellón y le estoy poniendo ejemplos sencillos y fáciles de entender pero si seguimos a golpe de prensa de publicidad de notas y decir que la oposición solo se viste y presume y hace política con las desgracias ajenas pues es que me lo están poniendo a huevo ¿es el concepto que tiene de la oposición del grupo de gobierno? es que nos han dicho muchísimas veces ¿y cuál es la desgracia ajena que la oposición se sirve? la desgracia ajena de la que oposición se sirve es de estar trabajando todos los días por lo menos este grupo municipal con sus dos concejales liberados todos los santos días ayudando a la gente que por tiempo por citas porque no hay recursos humanos suficientes a las personas que necesitan presentar la documentación ¿y cuál es? presentar solicitudes dejar esas personas desamparadas a mí yo eso no podría hacerlo no, no la pregunta no porque si yo me molesto porque alguien se dedica a atender a ayudar y eso es lo que le molesta ¿qué hacemos? no sé dígamelo usted pero lo más que le molesta ¿sabe qué pasa? que luego los periodistas que indagan y que investigan y que quieren tener las noticias de Telde al día evidentemente todas las noticias de Telde no son las bonitas son las que son hay una parte social que hay periodistas que se preocupan de ella y eso les molesta eso les molesta pero si está ahí está ahí ¿qué hacemos? la realidad es la que es es que no hay otra realidad la realidad es la que vivimos y la que viven muchas familias vulnerables en este municipio y que cada vez están peor y que cada vez hay más gente vulnerable y que no ponemos freno no ponemos solución sino seguimos tapando y haciendo cosas bonitas ¿qué hacemos? ocultamos en esta ciudad de Telde nosotros en los medios de comunicación por ejemplo Canal 4 cuando se sacaba a concurso a licitación y se le otorgaba a esa empresa que iba a llevar la gestión de las instalaciones deportivas de la Barranquera gobierno Partido Popular con SIUCA y era concejal de deporte en ese momento que lo vendió como si fuera la panacea el señor Pablo Rodríguez de Coalición Canaria en ese momento y lo decíamos lo advertió cuidado que hay un problema eléctrico y esa empresa va a pedir daño y perjuicio como no se puede desarrollar hoy es la realidad parece ser que ya esa empresa ya ha presentado ya oye aquí hay un perjuicio que se me está ocasionando día tras día hay que indemnizar hay que solucionar esto como se va a hacer ya yo mi deber está hecho la instalación está al servicio me falta lo que usted tiene que hacer y es lo que me está retrasando y hay un perjuicio ¿cómo lo vamos a arreglar? en un juzgado es que aquí se arregla todo en el juzgado mira lo que pasó con el parking de San Juan era evidente era evidente que esa denuncia iba a ir a trámite y la iba a ganar el denunciante pues al final se lo tiene que tragar este ayuntamiento y va a tener que pagar y ahora va a tener un parking ahí cerrado ¿cómo se va a gestionar eso? ¿cuánto se va a pagar? ¿cuánto hay que indemnizar? multicines parking a LUD a LUD acaba de salir y terminó un contrato en el que se le dé un buen puño de dinero si no se le paga LUD tendrá que ir a los juzgados y reclamará lo que se le debe más sus intereses más sus costas y seguimos sumando y seguimos sumando y llegaremos al final del mandato con que se pagó la deuda financiera pero ¿qué deuda estamos generando? ¿y qué deuda se está generando? que se está pagando o se pagará como los pagaré pagaré o no pagaré ¿no? pues esto es igual al final ¿quién está pagando toda la desidia toda la mala gestión de los grupos de gobierno? ¿quién? los ciudadanos hablando de esta la señora de Porciba ¿en qué situación están las canchas que están al aire libre? mire Paco hoy hoy hemos presentado también porque al final los vecinos recurren a lo que más pronto o lo que más rápido puede hacerse visible en cuanto a la necesidad que tienen en sus barrios ¿no? y hoy hemos presentado un escrito con un buen reportaje fotográfico de la cancha de la majadilla la cancha deportiva al aire libre de la majadilla que recuerdo en el pleno que defendimos el año pasado referente a lo que instábamos al cabildo para crear un plan de mejora de instalaciones deportivas al aire libre y recuerdo que había una frase que decía que mala defendí yo que las instalaciones deportivas al aire libre muchas de ellas están en un estado lamentable ¿para qué fue eso? el concejal don Diego Gea se puso como una fiera lamentable retire eso eso no es así pues vamos a seguir viendo fotos vamos a seguir viendo reportajes de canchas al aire libre hoy lo hicimos de la majadilla hace 4 o 5 días lo hicimos de la pardilla o durante el fin de semana pero también lo hemos hecho de caserones altos lo hemos hecho de la primavera lo hemos hecho de infinidad de barrios que están en la misma situación el señor Ojea se lo hacía a Pablo Rodríguez sí, sí, sí parece que se olvidó pronto y mira que le dio mira que le dio y se acabó esas imágenes y hacía ese reportaje de las instalaciones deportivas en mal estado pues sí señor pues al igual que hemos hecho esa reclamación hoy vecinal seguiremos haciéndola y seguirán estando de la misma manera hemos hecho también una en cuanto a a los vertidos de escombros que hay en el municipio hoy hoy en concreto lo hemos hecho de de la parte final de la calle bosque de la urbanización del polígono industrial del Goro la parte más alta la que bifurca para ir hacia el pueblo hacia el barrio pues hay ciertas parcelas y casi a pie de vía unos vertidos de escombros impresionantes incluso hay en la misma vía una guagua calcinada que ahí todo el mundo se pondrá de perfil y dirá que esto es mío esto es tuyo pero lo que es cierto es que esa parte del polígono industrial del Goro no está recepcionada por Goro Eco igual que la parte baja pero el agitamiento dirá que eso pertenece a Goro Eco y Goro Eco dirá con razón que eso pertenece al agitamiento pero si eso pertenece a Goro Eco yo soy el gobierno municipal tengo que exigirle que Goro Eco actúe así de fácil y a Goro Eco dirá lo que tenga que decir como tiene que ser pero al final lo que importa y lo que pasa es que no solo es lo que hemos denunciado hoy hemos presentado eso sino si hacemos un repaso por toda la ciudad por todos los barrios es algo que ya cae más duro que es una constante que no hay esa vigilancia que debe haber que no hay ese control que debe existir que no hay esas penalizaciones que deben penalizar al que lo haga que hay foco de escombro que eso es lo que hace el efecto llamada que imagen está dando esta ciudad esta ciudad se merece la imagen que damos en muchos barrios se lo merece de verdad esta ciudad no se lo merecen los vecinos que pagan es que esta ciudad son los vecinos no somos nosotros que pagan los impuestos nos representamos pero esta ciudad son los vecinos son los que pagan impuestos son los que viven en cada barrio los que desarrollan sus actividades los que pasan día y noche en esas calles entonces esta desidia municipal este maquillar que se hace de que todo está bien y todo se está haciendo bien y que vamos por el camino correcto perdónenme usted Paco pero yo no lo termino de ver y me hierve la sangre y me me inunda el alma esta desidia volvamos a las instalaciones deportivas en este caso la cancha de la partida donde ustedes presentan un reportaje fotográfico de la situación y dice oye mire y teníamos que haberlo compartido con los vecinos y vecinas porque a lo mejor los propios vecinos y vecinas un día hacemos un reportaje más amplio de muchos barrios y que vea lo que nosotros demandamos pero cuando usted le presentan ese reportaje al señor concejal de deporte ¿cuál es el argumento? digo yo porque cuando se dice que no es cierto pues si están las fotos las imágenes ahí ¿qué es lo que no es cierto? porque porque alguna foto es en blanco y negro digo yo a lo mejor puede ser eso que me lo explique igual que que nos explique muchas situaciones que preguntamos en los plenos en comisiones y no se responden pero no se responden ni en ese momento ni después ni por escrito y se habla Dios cuando responde mire usted la semana del pleno el pleno fue el 29 de abril jueves 28, 27 lunes 26 el viernes anterior el ayuntamiento con el personal que decidió el concejal creo que fueron concejal asesor jefa de servicio dos empleados municipales de la concejalía de deporte y un ingeniero creo un contrato externo que es el que va a hacer una evaluación de informe del tema del UDE más la empresa hace una visita a la instalación para ver cómo está todo cómo va a entregar la empresa a la instalación ese viernes pasa sábado y domingo el lunes fecha límite máxima de entrega de llaves de esa instalación para que el ayuntamiento haga con ella lo que le vengan ganas le doy fe de que la instalación se entrega en condiciones de abrirla ese mismo lunes si fuera necesario dosificadores de hidrogel expuestos y llenos jabones en los baños el agua de la piscina tratada y preparada para poder usarse etcétera vamos que entra a la instalación y usarla usted fue a buscar la llave de la instalación yo no no verdad yo tampoco fui es que el que tenía que ir era al menos el responsable del área o alguien mandado por él ¿sabes quién tuvo que recoger las llaves de la instalación? ¿quién? el señor notario que tuvo que llamar la empresa para levantar acta de que no se personó el ayuntamiento a recoger las llaves de su instalación el día y la fecha señalada y las llaves las tiene el notario las habrán ido a buscar ya no sé pero se lo preguntamos en el pleno y me respondió lo mismo que me está respondiendo este televisor no respondió nadie ¿pero por qué no sabe responder? ¿o no entendía la pregunta? ¿o por qué no le interesa decir es verdad? no nos personamos fuimos responsables pero usted le recargó oiga ¿usted ha entendido la pregunta? por lo menos que le diga sí o no no se puede volver a pedir la palabra para hacer la pregunta pero a lo mejor puede ser eso que fue clarísima muy clara porque a lo mejor es que no ha entendido la pregunta y por ahí se queda perdido ¿no? y como esas podemos estar contando y como ahora han puesto los plenos telemáticos a lo mejor se va al bar para ver la repetición ¿no lo pone en directo para intentar ponerlo luego en diferir? yo buscando una explicación hay situaciones es difícil de contestar sí o no pues mire usted pues mire es que nosotros no teníamos concretado que habíamos o me llevo una mentira pedazo mire es verdad eso es fácil porque era yo el encargado y estuve en otro sitio y no llegué a tiempo ya está pero contésteme algo o que al final me está diciendo que es un verdadero irresponsable pero vamos a ver si se ha acordado entregar la llave yo quiero entender esto ¿no? usted se cree que la empresa que le va a entregar la llave llegó allí y dice ¿cuándo la entregamos? pues hoy mismo llámate yo creo que se habrá acordado día, fecha y hora sí señor para entregar la llave igual que eso y le aseguro que eso está por escrito que esa concreción de fecha y hora está por escrito y no comparece y no comparece y tiene que venir un notario un notario levantar acta verificar aquí no hay nadie aquí no hay nadie déjeme usted la llave y que vaya a buscar a la notaria y quien paga ese notario la empresa pero la empresa es la responsable de todo la empresa es la que quiso cerrar la empresa es la que no quiso continuar con la prórroga la empresa no quiso llegar a un acuerdo todo mentira hombre yo tengo un contrato ¿no? y yo en ese contrato en tiempo y forma informo que no quiero seguir con el contrato a mi nadie me tiene que obligar que yo siga con el contrato mi contrato finaliza el 11 de abril de 2021 y me da la posibilidad posibilidad de continuar con uno más uno si yo en mi contrato dice que un año antes le tengo que informar si continúo o no continúo y yo le informo en tiempo y forma año y medio eso no es culpa mía ni de la empresa ni nadie porque tiene que obligar lo pinten como lo pinten lo vendan como lo vendan si tan servicio esencial era y tan importante es que han hecho ustedes que no han sacado los pliegos del contrato o es que son nuevos pues llevan 6 años ya en el gobierno y algunos más bien pero en este gobierno en esta etapa tienen muchísima experiencia pero en esta etapa gobernando consecutivamente 6 años en 6 años no sabe que cuando un contrato se lleva a cabo y el contrato se firma en el 2020 y son 10 años en el 2030 ya se termina o que pasa que las matemáticas no funcionan o no entiendo y no sabe que si por la experiencia para llevar a cabo ese contrato los pliegos y demás pues se necesita un año dos años pues ya vista ya vamos desarrollando este tema o son nuevos porque cuando se presentan las elecciones dice que son las listas de los más preparados menos más que llevan los más preparados pues si llega lleva a los peores a los menos preparados entonces que Dios nos pueda confesar efectivamente sí señor usted lo ha explicado perfectamente pero entiende cualquiera yo pregunto no hay que ser ni abogado ni ingeniero ni arquitecto para entender que si un contrato finaliza en una fecha yo ayuntamiento sabiendo que mi ley de contrato público me marca unos plazos que están marcados y que habitualmente se les puede sumar algún mes más por lo que pueda pasar bien pues yo voy a iniciar el procedimiento antes lo tengo que iniciar y ahora que no me va con el rollo de la pandemia porque como estábamos en pandemia más como estaban todos trabajando telemáticamente no era molestado por los ciudadanos porque no podía ir al ayuntamiento estaban todos telemáticamente pues más se podía haber desarrollado ese contrato esos pliegos pero así si señor digo yo no sé o será que yo veo todo muy fácil pero bueno si se le puede ya la culpa a otro es mejor digo yo pero hay una cosa que se llama responsabilidad en la política y yo no entiendo no entiendo porque esto es un suma y sigue de la ineficacia de lo que está costando al ciudadano está costando mucho dinero y le está costando a muchas familias el tener muchas veces ganas de quitarse la vida pero se lo digo así de claro porque porque a mí se me ha sentado ahí personas enfrente decir si no me resuelven esto ya yo no puedo más y yo para estar así prefiero no estar y te lo dicen con todas las letras y los entiendo los entiendo porque llegas a una situación tan desesperada en la que nadie te hace y con perdón ni puto caso ni puto caso si que dices tú a donde voy a tocar si es que me dicen que haga esto y y no lo puedo hacer o no me lo hacen o no me lo tramitan que hago la gente está desesperada normalmente y es ahí comprensible y sobre todo cuando esta persona depende de otra administración tiene que dar respuesta y donde le tienen que dar la respuesta no se la da y puede ser perjudicial que sí que sí y nosotros y le digo Soledad y yo hemos sido tan irresponsables que hemos solventado cositas hasta con dinero en nuestro bolsillo el tener que ir a hacer una compra a una familia el tener que que comprar una cuba de agua y llenarle bidones pero es que al final esa desesperación te llega tan adentro que dices tú y que hacemos no podemos permitir esto no tenemos capacidad de maniobra no gobernamos no estamos en la oposición pero la gente nos viene a pedir ayuda ¿qué hacemos? pues hemos sido irresponsables y hemos hecho a lo mejor lo que no debíamos hacer pero ese día o esa semana hay una familia que ha comido hay una familia que ha podido tener agua para hacer su aseo personal para hacer de comer y para tener a los niños como tenía que tenerlo y así infinidad de cosas Paco pues mal lo llevamos don Agustín un placer tener en esta casa gracias por acercarnos la actualidad y en este caso que mal lo llevamos gracias a usted por darle voz a nuestra demanda nuestra nuestra política de oposición y que la gente sepa verdaderamente que es lo que pasa se llama gestión desde la oposición gracias por estar pues cerramos esta entrevista con el concejal del Partido Socialista Abreo Español en la ciudad de Telde don Agustín y es incomprensible la situación que estamos padeciendo que estamos viviendo la incapacidad digo yo la pasividad como se dice en el argor logístico pasividad en la brega madre mía yo digo estas personas cuando están al frente de la administración se ven reflejados en una empresa privada digo yo no porque con ese perfil le digo a ustedes preocúpense porque si pasan a la privada no dura es que no llegan ni al desayuno no llegan al desayuno por lo cual recíclense lo que pasa es que el dinero público y el dinero público a algunos no le cuesta nada que se malgaste nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes por favor no le cuesta nada no le cuesta nada no le cuesta nada Gracias.